La apertura del curso escolar en la Escuela de Profesores de Educación Física de Cienfuegos devino en el reencuentro de alumnos continuantes y de nuevo ingreso, interesados por conocer quiénes serán sus profesores y compañeros de aula. La actividad de inicio estuvo matizada por un elenco artístico de alumnos del centro. Se reconocieron a los atletas de la escuela medallistas en la última edición de los Juegos Escolares. La directora de LEPESP Sureña, iluminada Capote Rosel, en las palabras de inauguración del curso, precisó. En esta nueva etapa lectiva nos trazaremos pauta superior a la de años precedentes para continuar manteniendo el título y el honor de Mejor Escuela de Profesores de Educación Física comandante Manuel Fajardo del país y a su vez el respaldo pleno de este colectivo a la revolución la cual ha realizado y realiza múltiples esfuerzos en medio de las fuertes crisis mundial y el recrudecimiento del bloqueo impuesto contra nuestro país para que cada septiembre no se quede sin una escuela cerrada o sin materiales necesarios para enfrentar cada proceso docente educativo. Declaro abierto el curso escolar 2023-2024 de nuestro centro escolar. Muchas gracias a todos. La Escuela de Profesores de Educación Física de la PEL del Sur con una matrícula de 290 estudiantes, de ellos 140 de nuevo ingreso y el resto continuantes están conscientes de que en este periodo lectivo las familias tendrán un alto por ciento de responsabilidad del proceso formativo y educativo de sus hijos. Me gusta porque me gusta la carrera, siempre que yo soy profesora de deporte y la escuela está bastante bonita, me gusta la cantidad. Muy agradecida del país primeramente por darle los beneficios a esta escuela que la verdad que es una escuela magnífica y estoy muy contenta de que mi hija esté aquí. A quienes tienen la tarea de iluminar a esos evangelios vivos que están en las aulas existe la confianza de que ellos sabrán cumplir con la formación de las nuevas generaciones esas que en adelante tendrán la responsabilidad de asegurar el futuro del movimiento deportivo antiguano. Siempre el maestro es el evangelio vivo que dijo Luz y Caballero ese maestro que trata de llevar siempre esos valores y sembrar valores a esos alumnos que son el porvenir nuestro. Luego de tres años atípicos vuelven a las aulas alumnos y profesores en un curso que se extiende desde el mes de septiembre hasta julio del próximo año donde alumnos y profesores han de cumplimentar el perfeccionamiento educativo propósito insolayable del nuevo periodo de la fiesta del saber. Deportiva Primitivo González, Notisur.